En los últimos días, todos hemos sido testigos del devastador impacto del huracán Otis en las costas de Guerrero, lo cual ha generado muchas críticas por parte de los ciudadanos y por los medios de comunicación, en especial por la inacción del gobierno ante la tragedia. Es bien sabido que antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de México, uno de sus más grandes amigos era el periodista Víctor Trujillo, pero desde que Andrés Manuel llegó a la presidencia, tal vez Víctor Trujillo se dio cuenta de que el presidente actual de nuestro país no era tan brillante como él pensaba, por lo que se ha dedicado en los últimos años a señalar cada uno de sus desatinos y ocurrencias de una manera muy dura. Y con toda la situación que está aconteciendo en Guerrero en estos momentos, Broso no ha desaprovechado la oportunidad para criticar las falencias del gobierno en turno. Oye, chabacos, antes de empezar, nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestros abrazos a toda la gente de Guerrero, a todos ustedes, nuestro corazón entero en estos momentos tan de la chingada que les toca vivir, mis niños. Y claro, en estos momentos donde las emociones se encuentran, donde las emociones vibran por lo que están pasando todos ustedes. Yo creí que ya les había mostrado hace 15 días la fotografía del sexenio. Pasaron 15 días y hay otra peor que la que les mostré hace 15 días. Vean ustedes la foto, presenten la foto. Vean la foto, o sea, estamos hablando que ahí en el Rodasal, en el atasque, ¿verdad? Ahí está el presidente de la república, está el secretario de la defensa, el secretario de la marina, Rosa Isela, la chica superpoderosa. Todos empantanados porque iban hacia Acapulco. Perdóname, primo hermano, perdóname, pero 10 horas antes de la chingadera del atascón, 10 horas antes, ya sabíamos todos que las carreteras estaban cerradas. La carretera del Sol estaba cerrada. Lo sabíamos 10 horas antes. ¿Por qué agarrar la suburban y agarrar camino hacia Acapulco? ¿Qué querías, Andrés? ¿Qué querías? ¿Ir saludando por los pueblos? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Cómo es posible que van en la suburban, se atasca la pinche camioneta? Ah, no hay bronca porque mis amigos militares traen el jeep, lo suben al jeep, se vuelve a atascar el jeep. Y mientras tanto, Acapulco, el guerrero, esperando la presencia, pues, del presidente, ¿no? No, acuérdense ustedes en todas las tragedias, la llegada del presidente significa la llegada de la asistencia. No que te conviertas en el protagonista en la nota del día cuando el sufrimiento está en Guerrero. No, chingao, Andrés. Bueno, pero, ¿con qué nos vas a salir ahora? Ahora vas a salir con que esta tragedia, este huracán, categoría 5, que explotó, que estalló sobre el guerrero, te va a venir como anillo al dedo. ¿Eh? Como otras tragedias, como anillo al dedo. Porque no quiero pensar mal, no quiero pensar que quieres hacer un preparativo como para administrar, monopolizar el ritmo de la narrativa, el flujo de la información, la llegada de la ayuda de parte de quién y que todo eso se convierta en una limosna electoral. No lo quiero pensar, no quiero pensar. Pero, ante las tragedias, es donde se vislumbran los verdaderos hombres. Y aquí vas muy mal. ¿Crees que esta tragedia te va a servir para el año que viene, el año electoral? ¡No! ¡No! ¡Ven la gobernadora que pusiste! La gobernadora que está diciendo, ya vienen los servidores de la nación. No estamos solos, guerrero. Ya vienen los servidores de la nación. Y le agradezco mucho, como siempre, a mi querido señor presidente. ¡No! ¡No, no, no! No te metas con las cosas del cielo, Andrés. ¡No, no! A lo mejor el Eterno mandó una prueba para que midamos la distancia que hay entre tu cara y el suelo. Pero no quiero pensar, no quiero pensar. Y que el Eterno me escuche y me escuche bien. No se le ocurra al Eterno mandarnos un pinche sismo. No lo digo por ti. Lo digo por nosotros, cabrón. Porque ante la tragedia, no tienes el tamaño, ni tienes la presencia, ni tienes el corazón para abrirlo a la gente que necesita. No tu afecto, tu ayuda, certidumbre, rumbo, mando, de verdad. Ni modo, que el Eterno nos cuide. Ya vimos una tragedia, ya vimos cómo reaccionan. Y vamos a verlo durante todo el año. Todo lo que van a querer aprovechar va a ser un escándalo lo que va a pasar ahí en Guerrero. Y esperemos que el Eterno no nos mande algo que tenga planeado en su agenda durante este sexenio, porque no la vamos a librar. No la vamos a librar, porque no tenemos un jefe de Estado digno de este país. Aunque estamos de acuerdo con lo dicho por Broso respecto a la inacción del presidente y su administración ante la tragedia de Guerrero, creemos que en estos momentos de necesidad, eso no es lo más importante. Por ello, contrastando un poco las palabras de Broso con la realidad que viven actualmente las personas en ese Estado, te mostraremos un video con lo que para nosotros es lo más importante, donde la gente narra la necesidad que tiene de que las autoridades o alguien los ayude. ...Acapulco, en la costera, Miguel Alemán. Lucero, buenas tardes, ¿cómo estás? Alejandro, yo quiero contestar todas estas preguntas, voy a intentarlo a ver si me sale. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la Marina? ¿Dónde está la Guardia Nacional? Aquí no. Esa es la respuesta que tengo yo, que tiene Mateo, de 11 años, que caminó 8 kilómetros, Alejandro, con su mamá, para venir a cargar un teléfono, para tenerlo cargado, para la lamparita, porque señal no hay, con la esperanza de que la señal vuelva y puedan gritarle a la gente que están vivos, que están bien. ¿A quién le quieres decir que estás bien? A mi familia en Morelos, que estoy bien, gracias a Dios, mis hijos y yo, la casa solo daños materiales, pero estamos bien. Ya comieron, hay agua. Nos hace falta agua potable, agua para tomar, porque no hay ya nada de agua, no hay alimentos, porque debido a la rapiña ya no podemos comprar alimentos. Muchísimas gracias. Has dado en el clavo, hablamos ya de la rapiña, de los políticos, de las autoridades, pero no hemos hablado de ellos como tal, de la gente buena, de la gente que no se metió a robar, que está esperando una botella de agua, que camina kilómetros, para que les permitan en la unidad satelital de TV Azteca, cargar un teléfono y tener la esperanza de decirle a quién quiere decirle que está vivo. A mi mamá, Juan Pablo Hernández Gómez, y estamos aquí con mi hermano y mi hermano, y mi otro hermano, Rubén y Vito, estamos bien aquí. Pero es que hubo algunas cosas que se lastimaron, hay una señora que decía que había también un enfermito. Oh, sí, ahí el río se llevó a dos señores y a otro le pegó en la cabeza y se murieron y aquí estamos bien. Muchas gracias. Te platico que les hace falta de todo. Aquí está don Carlos, es un gran ejemplo, Alejandro. Tiene un negocito de pollos y lo que no, pollo caliente, dice el señor, lo que no ha hecho la autoridad lo hizo él. Ayer perdió todo, su negocio está devastado, su casa se fue, no hay nada. ¿Qué hizo ayer, señor, poniendo el ejemplo? Los pollos que quedaron, como 100 pollos, se los tuvimos que asar y se los dimos a la gente. ¿Se los regaló para que tuvieran que comer? Y ahorita no tenemos ahorita en realidad para agua, 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 como dice la muchacha, no tenemos agua. Y estamos devastados, no hay autoridad, no hay soldados, no hay... Muchas gracias. Continúo y les pregunto, ¿qué les hace falta? ¿Qué les hace falta a la gente, amiga? ¿Qué no hay? ¿Qué hace falta? Pues hace falta mucha comida, agua, medicinas, porque hay muchos damnificados. Casi todos tuvimos pérdidas, afortunadamente muertos no hay, pero sí, si no llega pronto la ayuda, de hambre vamos a morir. Hace falta mucha ayuda, por favor. Uy, uy, uy. Vengan. Y es literal, Alejandro, porque a veces decimos, bueno, no tienen dinero, por eso no pueden comprar. Aunque tengas dinero aquí, no hay nada, no hay nada en la zona diamante. Ahí está la zona diamante. Miguel Bernal en las imágenes, danos por favor esos hoteles impresionantes, esos condominios de hasta 300 mil dólares cada uno que están igual. No hay nada, no hay agua, no hay comida, están quebrados. Mira esta fila de personas que han caminado, que se esconden en el paraguas, que traen cartones para venir a gritar estoy bien, estoy vivo, no se asusten. Déjenme por favor cargar ese celular. Les habían prometido que la autoridad les iba a traer una planta para que cargaran sus teléfonos. ¿Cuál planta? No hay nada. Y de lo que hablabas, Alejandro, el señor que tiene tres días es aquí. Apenas a 200 metros de nosotros está el señor. Ya fuimos a verlo en la mañana y seguía ahí inerte. Me dicen que pues hasta hace apenas un poquito fueron a ver qué, quién era, qué pasaba, pero hasta el mediodía estaba ahí, la gente pasaba y nos decía vamos a darte las imágenes y si quieres preguntarnos algo y si quieres escuchar a la gente no importa lo que digamos tú y yo, Alejandro, la voz que se importa que se escuche es la de ellos. Yo sabes que quisiera saber, Lucero, señores de la tercera edad. ¿Sabes qué quisiera saber, Lucero? De esta fila enorme que tienes, ¿cuándo fue la última vez que probaron un bocado? ¿Cuándo fue la última vez que tomaron agüita? Porque cuando escuchamos a la señora decirnos si no nos quedamos al paso de Otis nos vamos a morir de hambre, eso quiere decir que no han comido y quién sabe hace cuánto tiempo, Lucero, o que no han bebido, no se han mojado los labios con poquita agua. Claro, vamos a escucharlos, vamos a caminar y a preguntarles y ahora sí que quien toma agua es súper poquita agua y hay lo que sea, ya en las tienditas se acabó de todo, han venido a regalarles una botellita pero no es para todos, la gente allá traían unos refrescos, vamos a escucharlos. Señor, nos regala su nombre, por favor. Alberto Torres. Hoy estamos en vivo con Alejandro Villalbazo, quiere preguntarle ¿desde hace cuánto que no come una comida bien desde el huracán? ¿Hace cuánto tiempo que no come que no toma agua como debería de ser? Desde el miércoles, desde el miércoles sí. ¿Qué fue lo último que come? No, pues un arroz con frijoles. ¿Y ayer es viernes que ha comido desde ese día? No, pues este pan y agua y refresco. ¿Y el agua todavía tiene? No, ya no, ya se terminó. Ya se terminó, ¿qué va a hacer? No, pues a ver qué hacemos, no se sabe qué hacer, a ver si llega algo de ayuda. Claro, no queremos, no queremos hablar nosotros, queremos que sean sus voces. ¿Ha visto alguna autoridad ofreciendo apoyo, ayudando a limpiar casas, algo? Díganlo ustedes lo que sientan, de verdad. No, no hemos recibido nada. Nada, no. ¿Usted ha visto autoridades? Nada. ¿Usted ha visto? Nada, nada, queremos apoyo, no tenemos agua, no tenemos nada, queremos que nos ayuden, hay mucha gente padeciendo de comida, agua, por favor, escúchenos. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes niños? ¿Tienes familia? Tengo una hija que no sé de ella, tengo una impotencia porque no sé cómo ir a buscarla, imagínense las demás personas, cómo estamos. No hay transporte público, no hay gasolina, Alejandro, no hay nada. Me decía él, ¿cuál autoridad? Yo limpié, ¿qué hiciste tú? Yo limpié mi casa, tenía un techo de mi vecino encima de la mía, obstruyendo mi puerta, con mi hermana y vecinos levantábamos las, pues los techos de las casas, ¿no? Porque todas las casas están destruidas en Colosio, a las 3 de la mañana después del desastre estaban bomberos, nada más tomaron fotos y se fueron, no levantaron nada, fueron a hacer un desmadre, no hay nada, no tenemos agua, ni para bañar, ni para tomar, comida, todas se fue, se llevaron todo, agua igual, los que pudieron alcanzar, alcanzar qué bueno, los que no, ni modo, y vamos a tener que esperar hasta que todo esto se vuelva a arreglar. ¿Quién vive? Vivo con mi mamá, que es una discapacitada, y con mi hermana y mi sobrino, y yo con mi hermana le ando ayudando aquí a ver si encontramos una botella de agua o algo para... La gente sigue llorando. Por las necesidades descritas, por las personas de este video que te acabamos de presentar, es que aplaudimos iniciativas como la del youtuber Yulay, que poco después de conocerse la destrucción y devastación que causó el huracán Otis en Guerrero, decidió ir a apoyar a las personas en desgracia. Muy bien, hace unas horas un huracán de categoría 5 llamado Otis ha impactado las costas de Guerrero. Este huracán con vientos de más de 300 kilómetros por hora ha destruido Acapulco. Hemos visto imágenes desgarradoras de Acapulco, jamás habíamos visto un Acapulco así. Hemos visto en algunos medios que se encuentran en albergues. Nos hemos organizado junto a otras 50 personas y trataremos de llegar a Acapulco, esto con el fin de apoyar de sumar. Llevamos herramientas, llevamos palas con algunos botes, son las 6 de la mañana es tempranito, esperemos llegar en unas horas. Vamos a la obra, vamos a chambear. Hace unas horas en este punto se encontraban un sinnúmero de trailers que estaban detenidos porque el paso por la autopista del Sol era imposible ante el número de deslaves que se registraron por el paso del huracán Otis en Guerrero. Hasta esta mañana se desconocía la magnitud de los daños debido a que se interrumpieron las comunicaciones. Estamos entrando a la entradita de Acapulco, desde aquí se ve todo lo que ha dejado el huracán, es peor de lo que se ve en internet. Oigan jefe, la neta se te pone la piel chulita de ver todo esto hermano. Es una destrucción total bro, una destrucción que no nos había pasado todo esto wey. Luego sin chamba, sin nada. Ahí está cabrón. Los que estamos aquí es, vivimos una noche de terror con la familia y los que estaban trabajando. Toda la gente se está metiendo a las tiendas y a los lugares donde nosotros trabajamos, así que pues trabajo no vamos a tener. Hay mucha gente desaparecida todavía y no sabemos, yo tengo familia en otro lado y no sé nada de ellos. No nos podemos mover, no tenemos señal. De igual forma, Yulay se ha comprometido a donar los ingresos obtenidos por el video en el que documenta la situación actual en Guerrero a todos los damnificados. Por ello, también te invitamos a visitar su canal y ver el video completo completo, pues así estarás ayudando a todos nuestros hermanos en desgracia. Por eso creemos que a la gente que está necesitando nuestra ayuda en estos momentos, de nada les sirve que critiquemos al gobierno. Más bien, deberíamos de sumar esfuerzos para poder ayudarlos y hacer que el puerto de Acapulco, ese que nos ha dado a muchos memorias para toda la vida, se recupere lo más rápido posible. En la descripción de este video te dejamos tanto el video de Yulay en el que podrás darte cuenta de todo lo que se está viviendo actualmente en el puerto de Acapulco tras varios días del impacto del huracán Otis, como las direcciones de los centros de acopio habilitados en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Por último, no queremos dejar de enviar toda nuestra solidaridad a todos los afectados, especialmente a aquellos que han tenido la desgracia de perder a un ser querido. Fuerza, Acapulco. Acapulco.